¿Qué es el Laboratorio de Innovación para el Desarrollo de Capacidades en la Industria 4.0? En Guanajuato, se acaba de poner en marcha y será la puerta para que los emprendedores puedan recibir apoyos del Valle de la Mentefactura. ¿Cómo funciona? Es un laboratorio de innovación para los sectores automotriz y aeroespacial, en el que participan Gobierno del Estado, la Universidad Iberoamericana Campus León e IDEA GTO. En pocas palabras, es un ecosistema integrado por organismos empresariales de la sociedad civil y gubernamentales, como parques tecnológicos de innovación y clústeres industriales, así como instituciones de educación e investigación. En los últimos 30 años, en Guanajuato, se ha trabajado en crear un ecosistema de innovación apostándole a la Mentefactura. Si deseas conocer más información, ingresa a la página de idea.guanajuato.gov.mx ¡Gracias!